Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Ven conmigo mi negrita Si tú quieres guaracha ven Ven que yo te traigo mi salsita Pa' que goce sabroso de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad Tú verás que yo la traigo sabrosita Ven conmigo pa'l solar Pa' que la goce mamita Yo te traigo salsita pa' bailar Que yo traigo la salsa de verdad Sonero, sonerito mi rumba pa' gozar Que yo traigo la salsa de verdad Yo traigo salsa, salsota, mamota Mira de la bien gorodota Que yo traigo la salsa de verdad Allí vino ayer ese que se come el piano Y me embarro de la bien sabrosa Que yo traigo la salsa de verdad Ven, ven, ven pa' gozar Que yo traigo la salsa de verdad Si me dan pasteles de melo caliente Que yo tengo la salsa Que yo traigo la salsa de verdad Salsas, sabrosas Ven, 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 baila mi gente Que yo traigo la salsa de verdad Sonero, sonerito ven, ven Vamos a inspirar Que yo traigo la salsa de verdad De la bien sabrosa Belén va De la bien gordona Sonero, ven, 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 ecuajei Vuela zapato viejo Que, 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 que Que yo traigo la salsa de verdad Traigo salsa, traigo salsa Madre y Belén va Sabrosa Que yo traigo la salsa de verdad Oye, sonero, ven, ven, oye, sonero Ven, 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 vamos a gozar Yo vengo cantando la rumba buena La rumba buena Ven, 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 tiras Que yo traigo la salsa de verdad Yo traigo salsa de verdad Yo traigo salsa de verdad Sabrosa Yo traigo la salsa de verdad Gonzala y tú eras Javiercito Escoajeima, hágale bien el tompa Que yo traigo la salsa de verdad No te pongas de cuticuela Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verde Mándale, córrele bien el compa y gozarás Que yo traigo la salsa de verde Sonero mi rumba, entera y en el solar Que yo traigo la salsa de verde Porque yo vengo cantando, cantando, bailando mi rica salsota Baila la tu mamota, baila la tu mamota Que la vengo rodota Que yo traigo la salsa de verde Es muy fácil tú ver a Belén, ven te a gozar Que yo traigo la salsa de verde Vamos a bailar Sonero, sonerito, después en Ecuador Que, 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 que Sonero, 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 son